Bueno, pues buenos días a todas, muchísimas gracias por venir aquí un sábado a trabajar juntas en este espacio que hemos creado de Wikipedia. Esto forma parte del proyecto Aspasia, que es el proyecto que está impulsado por el gobierno de Aragón para visibilizar la labor de las mujeres, para visibilizar problemas que puede haber alrededor del mundo de las mujeres, de situaciones relacionadas con el ámbito del empleo, la invisibilización en mesas redondas, temas relacionados con tecnología, desconocimiento que podamos tener sobre ciertos aspectos que podemos ir paliando. Es una iniciativa que entró en marcha hace ya unos meses, hicimos una primera editatona en diciembre de 2020, de este 2020 extraño que hemos estado viviendo. Y bueno, ahora vamos con esta segunda actividad, que es una actividad como la que algunas de vosotras ya experimentasteis en diciembre, que es una editatona, es un maratón en el que vamos a crear biografías de mujeres en Wikipedia, mujeres en este caso van a ser aragonesas y relacionadas con el mundo de la tecnología. Se llama STEM por unas siglas sobre ciencia, matemáticas, ingeniería. O sea, van a ser mujeres que hemos ido seleccionando, que hemos encontrado que no estaban en Wikipedia y tienen la suficiente trayectoria y reconocimiento como para poder hacer sus artículos en Wikipedia. Todas vais a trabajar con otra persona en la creación de esta biografía. Luego os explicaré, cuando terminemos esta primera parte, cómo va a ser el desarrollo de la actividad. Pero para tener un primer contexto de por qué también hacemos esto de mujeres en el ámbito de la tecnología, en este caso está vinculado con el día 11 de febrero, el pasado 11 de febrero, que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es un día que está reconocido desde 2015 como Día Internacional para precisamente eso, visibilizar a mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y crear referentes que muchas veces nosotras no hemos tenido siendo niñas y necesitamos que las nuevas generaciones vean que en el mundo de la ciencia y la tecnología también hay mujeres y que de alguna manera esto tiene que servir para que las nuevas niñas que se incorporen a los estudios en el ámbito universitario, por ejemplo, pues vean que igual que ha habido otras mujeres antes que ellas que se han convertido en científicas o en investigadoras o en tecnólogas, pues que ellas pueden ver cómo eso lo pueden hacer también y pueden llegar a formar parte de esa comunidad de científicas y científicos. Y bueno, pues para precisamente, para poder entender un poco mejor cómo, qué pasa, qué es esto de, digamos, a veces las brechas que existen en el ámbito de la ciencia con respecto a las mujeres, pues tenemos como invitada a Laura Lacarra, ella es Data Engineer, o sea, ingeniera de datos, y ahora le voy a dar paso a ella para que nos cuente un poco más sobre este mundo, el mundo en el que ella se mueve y cómo estamos las mujeres en ese ámbito. Así que Laura, bienvenida y ya te dejo a ti para que tú puedas explicarnos cómo está el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias y estoy abrumada, pero qué puntualidad, cuánta gente, estáis todas, es que estoy flipando, en mi mundo no pasa, ¿vale? Gracias a todas por estar aquí, gracias Patria por la introducción y por la organización de Comunidad Espacia, bueno, soy Laura Lacarra, soy Data Engineer, no quería presentarme, pero es que por poner contexto, claro, vengo del mundo de la informática, entonces esto lo ha orientado mucho a la informática o como se llama en otros países, pues computer science, ¿no? Dentro de esta rama tecnológica, pues entramos parte de la ciencia y como tal, pues gracias por haberme invitado en esta iniciativa. Así que voy a empezar porque yo cuando voy a los colegios a intentar decir a los niños que para qué sirve un móvil o cuáles creen que son la gente que lo está petando, ya más jóvenes en la informática. Ahora les digo la pregunta, ¿quiénes son los rockstar mundial en el mundo tech? Bill Gates, y claro, ¿qué me dicen? Pues el Steve Jobs, porque todos quieren una manzanita. Bill Gates, eso no lo dicen los jóvenes, esto lo digo yo, pero sirvió pues mucho en Windows y toda la evolución de la informática, ¿vale? Elon Musk, porque claro, Elon Musk, pues ahora que se va con los viajes espaciales y con Tesla lo está petando y si no, pues es que como es muy polémico, pues forma parte de uno de los referentes. Y claro, yo con todo este panorama pienso, ¿dónde está la Elona Max? ¿No? ¿Dónde está? ¿Por qué no sale ese nombre tan necesario? Porque existir existe, ¿no? Existe. ¿De dónde están? ¿Por qué nadie las dice? Así que esta charla la he titulado La Elona Max. Y para tener un poco de contexto, claro, es que la historia de la informática, de la tecnología, es que tiene muy poco tiempo, porque en el Cuantic 6 aparece el primer ordenador y fijaros qué pedazo de ordenador, que son no sé cuántas alas era, tenía 177 metros cuadrados, pesaba no sé cuántas toneladas, era una barbaridad y seguro que era muchísimo peor, muchísimo peor que cualquier móvil de los primeros que salieron, ¿vale? Y es que en esto pasaron a la historia, pues los creadores, ¿no? El Mousley y Eccler pasaron a la historia de los creadores de la máquina. Muy bien. En el 1981 salió el primer ordenador para casa, que es que es hace 40 años, es que no es nada. Y claro, mirar aquí los anuncios que había, ¿no? Que le está preguntando, bueno, Kari, ¿qué quieres para cenar? ¿Que te lo traigo? O aquí el Manolo Escobar americano, fijaros qué majo, ¿no? O aquí con el niño, vamos a aprender con el niño y si tienes dudas si era niño, pues aquí te ponemos el niño mejor, para que veas que era un niño de verdad. Y ya, este ya va como con Apple, que te sale la mujer cocinándole, ¿no? En plan, bueno, ya, para que sean más cantos. Entonces, no sé si veis un patrón hace 40 años, ¿a quién iba dirigido a los ordenadores? Y quién entraron en ese mundo, porque claro, no había formación, lógicamente acababa de salir. Quiénes se llevaron todo el pastel, ¿no? En 1983 aparece el móvil comercializado, pues más grande que mis zapatillas de ir por casa. Hace 30 años la primera web, todo ya va por web, absolutamente todo. Tres hombres la fundaron, la crearon. En 2004 no hace nada, no hace Facebook, que ya no es porque sea la aplicación, sino por el cambio de vida que hemos tenido por las redes sociales. Ahora ya ni nos miramos a la cara, nos miramos al móvil. Y es que en el 2007, este también fue el hito que aparece en los smartphones, como el primer iPhone, pero bueno, el smartphone como tal, que ya se pueden crear aplicaciones, que ya nace todo el boom de no hablar, básicamente. De comunicarnos vía móvil. Y entonces, en toda esta historia, pues ha habido un montón de gente que ha estado haciendo software, ha estado creando productos, ha estado innovando, y ha habido un montón, un montón. Un montón de inventos, pero claro, ¿qué hemos visto en este panorama? Que está muy lleno de hombres, completamente. Y para dar más importancia a todo esto, miré que el top 6 de empresas que están en Estados Unidos, en bolsa, el top 6, son empresas tecnológicas. Es decir, que hay mucha pasta, hay mucha pasta en esto, ¿vale? Y que hay 4.540 millones de personas conectadas. Hay más, porque este dato es del año pasado, así que fijaros cómo está creciendo el mercado aquí. Y en este panorama, que hay pasta, que hay inversión, que hay de todo, ¿qué estamos? Un 15% de mujeres en carreras de ingeniería. Un 15%. Entonces, dices, aquí hay inversión, aquí hay pasta, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Porque, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que este 15% ya no solo se extrapola en más sitios, porque ya no solo eres en las carreras, sino que yo he estado sola en el equipo de desarrollo y con lo que conlleva, pues que te sientes un poco que estás representando a todo el género. Si un hombre mete la pata, pues se va a visibilizar más tu metedura de pata, porque parece que tienes más ojos. Luego hay mucho prejuicio, no se hace el mismo caso, las palabras de una mujer no tienen las mismas consecuencias que las de un hombre, a veces tienen que ser ratificadas por ellos, etc. Eso es lo que suele pasar. Llego a un 15% por ser optimista. En los eventos tecnológicos, pues esta foto que saqué, me costó encontrarla, porque casi todas salían solo hombres. En contra de esta que salían mujeres, que por cierto, organice yo el evento, éramos un 10% en el 2015. Speakers, en el 2016 participé en un evento donde éramos 15 mujeres versus 200, éramos 215 en total, es que era 1.7%. Bien, en dirección, pues es que sí, hay un 30% de mujeres directivas en España, etc. Pero cuántas hay en tecnología, cuántas están llegando ahí a ese rockstar. Hay muy pocas mujeres emprendedoras en este mundo de startups, etc. que echa para atrás. Y es que en verdad ha habido referentes, ha habido referentes que han estado completamente ocultas. Por ejemplo, y ahora tapo al hombre, porque antes la estaba tapando. No, 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 no era una equivocación. Es que Betty, Jen, Kathleen, Anthony, Marlene, Ruth y Frances eran las seis primeras programadoras de toda esta máquina. Y fue en la Segunda Guerra Mundial, hicieron toda la programación, etc. Y fueron completamente invisibilizadas hasta el 2016, que aparecieron en la Wikipedia. La Wikipedia empezó en el 2000, 2001, hasta el 2016 no sale. Y aquí tenemos Catherine Johnson, pionera en ciencia espacial y computación de la NASA. Su época destacada es 1961. Tiene un montón de papers, es una mega crack. Pero ¿en qué año aparece en la Wikipedia? En el 2016. Marganell Hamilton fue directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio e Instrumentación del MIR. Su equipo desarrolló el software de navegación para el programa espacial Apolo. En 1960 es considerada la mujer que ayudó al hombre a subir a la luna. Y también tiene una super profesión que emprendió, etc. Y aparece en la Wikipedia en el 2015. Y aquí Grace Murray Hooper, también súper conocida, se considera precursora del lenguaje COBOL. Bueno, destacada por un montón de cosas. ¿Y en qué año aparece la Wikipedia? Ella aparece en el 2006. Y ya empieza a sospechar. Yo digo, qué raro. Voy a cotillar un poco más. Voy a hacer un zoom, ¿vale? Pone, se le atribuye erróneamente la acreditación del término BUG, para referirse a los problemas informáticos. Y yo me quedo en plan, hombre, pero si salimos, hay que salir bien. No quiero que salga como referentes y encima con atribuciones erróneas. ¿Para qué sale esto? Pues esto lógicamente lo cambiaron, ¿vale? Y aquí nuestra gran inventora, Ángela Ruiz Robles, que encima, pues en aquella época de Franco y tal, pues imaginaros lo invisibilizada que estaba. Pues aquí tengo una foto, fue la inventora de la primera enciclopedia electrónica. Y aquí tengo una foto de Ginebra, que está ahí, pues ella sola, pero súper magia, que es que parece la abuelica del pueblo. Un encanto. ¿En qué año aparece la Wikipedia? En el 2012. Bueno, pero pobre mujer, lo que tuvo que hacer. Y claro, en todo este panorama, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo nos deja a nosotras? Pues es que, a ver, hay mucha inversión, hay mucha pasta, pero es que siempre ha estado todo enfocado a hombres. Eso te crea una inseguridad total. De hecho, como la educación no acompaña, empiezas una carrera de informática sin saber que se te va a dar bien. Porque en el colegio no has dado informática como tal, etc. Pues incluso la gente ya entra con diferentes roles, ¿no? Si tu padre tenía dinero y te compraba un ordenador, seguro que empezabas mejor que otros. Y hay gente que ni eso, ni se lo planteaba, porque si no lo ha probado, ¿para qué? Pero es que ya no solo estas inseguridades que te tratan, es que además todos los prejuicios. ¿Qué te quita? Te quita de oportunidades que al final le van a dar. Es probable que la oportunidad venga a su compañero en vez de pensar en ti. Pero también esas inseguridades te crean pérdida de oportunidades para ti, porque no te vas a ver siempre como que puedes hacerlo, como que puedes llegar. Y mira que hay iniciativas para empoderarnos y tal. Pero claro, todo esto es tan novedoso y las iniciativas han llegado, están empezando ahora, no llegan a todo el mundo. No llegan a todo el mundo. Eso es así. Las iniciativas llegan a los que se apuntan, pero no llegan a todo el mundo. Y yo sobre todo lo que pienso es en las nuevas juventudes. ¿En qué les estamos dejando? ¿En qué legado? ¿Ellas van a elegir informática? Tal y como está el panorama. ¿Qué están estudiando ellas en el colegio para motivarlas? Al final, el único diccionario que tienen, ¿cuál es? En la Wikipedia. Ese sí que es un centro de referencia, donde pueden aprender de sus referentes, donde pueden inspirarse, donde ahí sí que esa información les puede llegar sí o sí. Y para que no creáis lo de los referentes, aquí hay una foto de cuando John Biden le hicieron a un presidente que dice, quienes creen que la representación no es importante, son aquellos que siempre han estado representados y han tenido referentes positivos con quienes identificarse. De aquí a pase a Amanda Goldman, con aquí las niñas que están completamente enamoradas de ella. Que si no estarían con la Nintendo, que ya lo sabemos todos. Y es que aquí hay una frase muy maja que pone, Nadie hablará de nosotras si no estamos en la Wikipedia, que es de una charla de Patricia Aurillo, que seguramente que la habéis visto. Y es que después de todo esto, hace falta visibilizar a Elona Musk, esta figura que ha estado ahí siempre, que existe, que existe, pero que hay que sacarla, ¿no? ¿Y quién la sacáis? ¿Quién la sacáis vosotras? ¿Por qué hacen falta más editoras como vosotras que cojáis un domingo? Madre mía, por vuestra gracia. Y investiguéis sin ánimo de lucro, por pasión, la vida de desconocidas para ponerles valor. Es que lo que hacéis es impresionante. Así que nada, muchísimas gracias por estar este sábado aquí. Tenéis mi contacto, mi correo para preguntas, porque creo que no va a dar tiempo y seguro que me han enrollado. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Laura, pero da tiempo de sobra hacer preguntas. No te libras de nosotras todavía. Yo iba a hacer dos comentarios. Bueno, o sea, cuando has dicho lo de las mujeres que aparecen en Wikipedia, cuando aparecen las mujeres en Wikipedia representadas y tal, yo me acordaba de que uno de los artículos que nosotras hicimos en una editatona, hace ya varios años, fue la de Ana María Prieto. Os lo voy a poner por el chat. Ana María Prieto es considerada como la primera programadora, la primera informática en España. Es una mujer que, por supuesto, si hubiera sido un hombre, habría tenido una visibilidad y una proyección que, bueno, que es que es así, que cuando somos mujeres la invisibilización es muy fuerte. Y, vamos, me ha parecido súper interesante todo el recorrido que has estado haciendo por los años y los hitos. Y justamente te iba a decir que en esa carretera que has puesto, te faltaría poner en 2001 el nacimiento de Wikipedia también por hombres. Es decir, también son dos hombres los que hacen ese hito y son por los que se conoce. De hecho, Jimmy Wales sigue siendo, digamos, el referente de Wikipedia cuando en realidad, cosas así también, esto es lo que tiene la historia, ¿no? Jimmy Wales no creía en el proyecto tal como luego funcionó. Es decir, él pretendía capitalizar, pretendía que hubiera publicidad. No era una visión altruista como la que ahora se tiene de la propia Wikipedia. Pero, claro, es lo que tienen, ¿no? Que los referentes siguen siendo ellos y se les atribuye, además, pues otro tipo de, bueno, pues eso de como de si ellos realmente fueran, además, inmaculados, por decir así. O sea, como que si todo lo que hicieran lo hicieran bien y lo hicieran con una perspectiva absolutamente, pues eso, que no tienen tacha. Y en realidad, para mucha gente del movimiento Wikimedia, un personaje como Jimmy Wales ya tendría que haberse retirado, digamos, de la visibilidad del propio proyecto Wikipedia. Pero bueno, en todo caso es interesante, es interesante conocer ese recorrido. Y, por supuesto, voy a quitarte aquí la parte de compartir. El tema de los porcentajes de los que has estado hablando son súper parecidos a los porcentajes que se manejan en espacios como Wikipedia. Es verdad que estamos esperando porque parece que hay una información bonita que dice que en estos últimos años sí que se ha producido un aumento del porcentaje de mujeres editando Wikipedia. El dato, digamos, con el que hemos estado moviéndonos todos estos años, que está basado en un estudio que se hizo desde la propia Fundación Wikimedia, era alrededor del 13%. Es decir, solo el 13% de quienes editan Wikipedia somos mujeres. Y eso repercute directamente en el número de biografías de mujeres. Es decir, el número de biografías de mujeres estamos alrededor, en todas las Wikipedia, en todos los idiomas, alrededor del 20%. Entonces, bueno, creo que además incluso la Wikipedia en español es de las que más ha estado creciendo en términos de biografías, pero todavía nos queda mucho por profundizar y por seguir haciendo. Y nada, cualquiera que queráis, si queréis preguntas, comentarios, creo que había alguna cosilla por ahí. Hola, yo quería comentar, bueno, gracias Laura, que ha sido súper interesante tu presentación. Lo que pasa es que una cosa que me llamó la atención hace un par de años estuve intentando preparar una presentación para el trabajo y si bien es cierto, como dices, que hay muy pocas mujeres, me llamó la atención que justo, o sea, mujeres que sean directoras generales en España hay todavía menos, pero justo en las tecnológicas, tanto la directora de Microsoft como la de Facebook como la de Twitter son mujeres, ¿no? Y entonces, que me llevaba a la reflexión de si hay algo a lo mejor que tenga que ver con la tecnología y la flexibilidad que haga que pueda haber ahí un campo de expansión para las mujeres que a lo mejor es más difícil en otro tipo de empresas más tradicionales, ¿no? Pero vamos, ya te digo que a mí me llamó la atención porque no me lo esperaba y efectivamente viendo un poco en las grandes tecnológicas aquí en España eran de las que tenían más directoras generales teniendo en cuenta que hay muy pocas. Gracias. Sí, yo pienso que si están ahí es porque serán muy buenas y habrán currado muchísimo y que sí que es cierto que, claro, que todo eso llega a prensa y se da mucho valor y todo eso, pero en verdad los números son globales. Entonces, sí, yo también trabajo en una empresa donde hay un montón de directoras y luego yo digo, pero si me parece que hay un montón y no dicen, no, 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 es que estamos en el 25% o algo así, como que había subido 5 puntos. Y es como la perspectiva engañosa. También decíamos que la informática que estaba creciendo y en verdad en informática en el 2019 había un 10%. Yo digo, pues si vamos tanto organizado en Zaragoza, de eventos, de todo, y digo, ¿y un 10%? Es que como que engaña todo mucho, pero luego cuando coges los datos en PDF y los sacas y los estudias, sí que, sí que, hace cuánto fueron directoras, sí que veo que hay una mejora y una concienciación que está mejorando estos años. Yo, por ejemplo, ahora sí que me atrevería a denunciar. Y hace, cuando empecé, no, cuando empecé ahí y tal. Hay una concienciación, hay un movimiento y creo que las empresas están poniendo muy a favor. Pero muchas empresas, es que luego te cuentan cada cosa en pleno año que estamos, que es que te pones a llorar. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario más, chicas? ¿O ya nos metemos de lleno con las biografías? Bueno, pues supongo que sí. Ahora, antes de que te vayas, Laura, vamos a hacer una foto de grupo. La foto de grupo, cuando estamos en vivo y en directo, es mucho más fácil. Ahora aquí hay que hacerla, pero hay que hacerla, pues, bueno, pues de una forma un poquito distinta. Entonces, os voy a pedir a las que estáis ya, a las que estáis por aquí, si por favor podéis poner todas vuestra cámara y cuando hacemos las fotos de grupo en este mundo de Wikipedia y tal, pues hacemos una cosa que lo vais a aprender hoy y ya lo tendréis para las siguientes, que es que ponemos las manos como si fuera una W por Wikipedia y por women, por mujeres en inglés. Entonces, yo no puedo porque si no, no puedo hacer la foto. Pero, os pido que la pongáis y que yo voy a sacar aquí unas fotos muy de que estáis... Tengo que veros con... Así como que lo estáis pasando bien. O sea, la gente tiene que pensar que hacer esto en Wikipedia no es... No es que os tengan esclavizadas. Que bueno, luego podéis contar lo que hago con vosotras, pero eso luego ya... Eso cuando ya haya pasado... A ver, que aquí tenemos... Claro, estamos todas aquí en esta pantalla. Somos un montón. Somos 25, chicas. Esto... Esto... Vale. Pues... Ah, Lili quiere comentar algo. Pues dale, Lili. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustó mucho escucharle a Laura sobre la participación de las mujeres en el mundo de las ciencias. Y me hacía muchas preguntas al mismo tiempo. Estoy actualmente estudiando un poco sobre el empoderamiento de las mujeres en la Universidad de Zaragoza. No soy española, vengo de Latinoamérica. Entonces decía yo, si aquí están invisibilizadas las mujeres, ¿cómo será en Latinoamérica? Cuando en realidad, respecto a los espacios, a la figura de poder o a la ocupación que las mujeres tienen respecto a la tecnología y al acceso a la tecnología mismo. O sea, vamos a partir simplemente de la idea de poder acceder a la tecnología. Y posteriormente, ¿qué será? Estudiar ámbitos de las ciencias más tecnológicas. Entonces, quería hacer como una reflexión acerca de por qué realmente hay una poca participación o editoras mujeres en Wikipedia. ¿Será porque no hay una mayor promoción sobre el tema? ¿Será que no se generan espacios para que realmente se puedan editar o aprender a hacerlo? O sea, que es un poco también, yo digo que tenemos que echarle mano a eso también desde nuestros espacios, desde los lugares donde estemos. Porque si no, finalmente, si solamente esperamos para poder aumentar ese 13%, o sea, ¿qué tenemos que hacer como mujeres también? O sea, ¿cómo propiciar espacios? Sería muy bueno que desde ahí podamos hacer esta reflexión. Evidentemente, si esto surge con hombres, son los que mayoritariamente van progresando también en las ediciones, en las biografías. Yo me decía, ¿cuántas mujeres latinoamericanas aparecen en la biografía de Wikipedia? ¿Cuántas? O sea, ¿y cuántas están totalmente desconocidas? ¿Y cómo podríamos ir como que pensando en ser como promotoras también de eso, ¿no? Desde los diferentes espacios que estemos. Era un poco eso nada más. Se me vienen muchas cosas que quisiera decir, pero bueno, ya será en otro momento porque es muy interesante esta reflexión del espacio. Gracias. Muchas gracias, Lili. Pues os cuento así muy rápidamente hay muchos análisis sobre por qué estamos pocas mujeres editando en Wikipedia. Ha habido muchas investigaciones que se han hecho alrededor del contexto, del entorno. Hay un análisis hace, cuando se empezó a, digamos, a investigar esta brecha, esta importantísima brecha, se analizaba incluso el hecho de que hasta hace unos años, para contribuir en Wikipedia, solo lo podías hacer editando en código. No había un editor visual, que es lo que sí que vamos a utilizar hoy, que es lo que ya utilizamos de forma habitual, sobre todo para introducir a gente nueva al mundo de Wikipedia. Y eso para muchas personas ya era un freno, porque la sensación de que estás entrando en algo que tiene que ver con programación, y como nosotras no estamos en ese mundo de la programación, para las mujeres era un reto más. Pero, aparte de esto, hay varios elementos que tienen que ver con el tipo de relaciones que se establecen en Wikipedia. O sea, cuando la gente habla de Wikipedia, no se da cuenta que también es una red social. Es decir, hemos circunscrito el tema de las redes sociales a lugares como Facebook, Twitter, Instagram, estos espacios. Pero en el caso de Wikipedia, también hay una red social. La red social en Wikipedia son las páginas de discusión de todas las personas que son usuarias, que tienen, digamos, un nombre dentro de Wikipedia. Y ese tipo de conversaciones, lo que ocurre con ellas, es que suelen ser conversaciones... Cuando se habla de página de discusión, no necesariamente es por discutir. Pero, en general, son contactos en texto que tienen que ver con personas que saben más, que o bien están diciéndole a alguien que ha hecho algo mal, o bien están discutiendo sobre el punto de vista X de un artículo. Ese tipo de relación, al final, no deja de ser hostil. Es decir, no estás haciendo algo y, en general, te están diciendo ¡Ah, fantástico! Y te están empoderando para que tú sigas contribuyendo. Sino que, en general, suelen ser contactos que tienen que ver con lo que no estamos de acuerdo. Y, además, en un ámbito de texto. Es decir, explicándose en texto. Es verdad que no existen insultos. Es decir, en Wikipedia, como está todo público y grabado, no existen insultos porque, si tú insultas, se te bloquea la cuenta. Es decir, es como... Hay una serie de normas de etiqueta que sirven, precisamente, como para contener las malas formas. Pero eso no quiere decir que tú no puedas sentir persecución o que no puedas sentir incomprensión por parte de otras personas que editan como tú. Todos esos elementos hacen que muchas personas no quieran enfrentarse a eso. Porque tú dices, a ver, esto es una cosa voluntaria. Yo la estoy haciendo en mi tiempo libre. ¿Por qué voy a tener que aguantar cierta sensación de hostilidad por parte de nadie? Se supone que estoy actuando de buena fe. ¿Por qué la persona que tengo enfrente, que la mayoría de las veces es un hombre, no me cuida o no cuida mi contribución o no me habla de una forma amable? Estos elementos existen, siguen existiendo a día de hoy. Pero para mí, el factor más importante de por qué las mujeres no estamos de forma constante en Wikipedia contribuyendo es el tiempo libre. Porque el tiempo que se tiene que dedicar a esto, tanto para crear como para discutir, que esto es una de las cosas que yo siempre... A la gente de Wikisfera, a las compañeras que están aquí hoy y a otras compañeras que forman parte de Wikisfera desde que lo abrí en 2015, les digo, no entréis en discusiones. Las discusiones, al final, te queman, son una dedicación de tiempo absurda y, si te das cuenta, ellos tienen ese tiempo. Lo tienen y es un tiempo que... Dios mío, parece... O sea, pueden ser... La investigación que digamos las estadísticas lo que nos dicen es que el editor medio de Wikipedia es un hombre blanco de entre 20 y 45 años con estudios superiores, acceso a la tecnología y tiempo libre. Y es que el tiempo libre es algo que muchas mujeres no disponen. Entonces, si tienes tiempo libre y esto es una cosa que te gusta, que la disfrutas, que lo pasas bien, ese tiempo lo vas a dedicar a esto. Pero para eso tiene que haber todo un... O sea, tiene que haber una... Tienes que haberlo probado, tienes que haber encontrado tu espacio en Wikipedia. Y nosotras, desde que somos pequeñas, yo creo que también tenemos una relación con el ordenador que no está vinculada a lo lúdico, sino al trabajo. Y los chicos tienen la suerte de que su relación con el ordenador es desde el ámbito lúdico. También, luego lo incorporan al ámbito laboral. Pero no es solamente una relación en ese sentido con una máquina que es que en realidad se pelean con la máquina. No, no. Es que juegan con ella. Y creo que esto es un elemento que hace que muchas mujeres percibamos el ámbito de la tecnología como un lugar en el que no queremos estar. Porque lo vinculamos o al trabajo o al ámbito hostil, por ejemplo, en el caso de redes sociales, a ataques o a acosos. Entonces, claro, nuestra relación con la tecnología es una relación ambivalente. Yo disfruto muchísimo, pero es verdad que hay momentos que yo, por ejemplo, acabo de redes sociales hasta las narices porque hay una agresividad y una hostilidad que es muy fuerte. Y en el caso de Wikipedia me he cuidado muy mucho, yo va a hacer 13 años que soy editora de Wikipedia, y me he cuidado muy mucho de no entrar en discusiones. Porque las discusiones ahí son agotadoras. Son agotadoras porque de repente te encuentras a un señor que te deja un comentario así, gigante, que es como de, a ver, para hablar sobre por qué se usa una coma o un punto y una coma, por deciros. No estoy hablando aquí de un cuestionamiento político. A veces son cosas muy marcianas o porque alguien dice que se pone un enlace de esta determinada manera y otro dice no, pero eso mejor no se hace así. Y yo entrar en discusiones tan bizantinas me parece absurdo y sobre todo que no tengo el tiempo para dedicar, no quiero tener el tiempo para dedicarlas a eso. Prefiero dedicar mi tiempo libre a producir contenido y no a destruir el de los demás, que es muchas veces también lo que nos encontramos, que ellos vienen a intentar destruir el contenido de mujeres que hemos creado. Entonces, digamos, para dejar una nota de alegría y de color, hoy vais a participar de una actividad en la que todo lo que vamos a hacer va a estar publicado hoy y todas esas publicaciones van a quedar, os lo prometo, nadie va a venir a quitar nuestras publicaciones de estas 12 mujeres que vamos a crear. Y eso yo creo que es la parte a la que nos tenemos que agarrar. Vais a compartir espacio con mujeres que ya son editoras, son editoras algunas con muchísima experiencia y engancha. Esto no es solamente por una cuestión activista, no es por una tenemos que hacer biografías de mujeres, chicas, porque sí, hay que tener la conciencia, de acuerdo, pero desde luego esto lo hacemos porque nos lo pasamos bien y si no, o sea, os lo van a decir ellas, es decir, esto yo no es porque se lo diga que lo digan, es que ya es los lunes, nos juntamos todos los lunes un montón de mujeres a ver qué estamos haciendo, qué cosas hemos creado ya, qué hemos traducido, qué hemos corregido, qué hemos mejorado y hay un punto bonito de enganche a lo que tiene que ver con construir contenido en Wikipedia. Luego ya una vez que aprendes lo que te ocurre es que cuando ves una noticia dices anda y estará esta mujer en Wikipedia y cuando ves que no está es como que te coge por ahí por el cuerpo y dices me la apunto para hacerla o ves un dato oye pues ha ganado tal persona tal premio y entras a ver si está y cuando ves que no está y lo actualizas estás contribuyendo a ese conocimiento libre, universal y abierto es como que al final estás haciendo algo y lo estás haciendo porque te lo pasas bien entonces yo lo que os quiero es animar a que lo veáis de esta manera me estáis preguntando por aquí para participar en las reuniones justamente a partir de hoy a partir de a ver lo que estamos haciendo con Aspasia precisamente cuando decís ¿qué podemos hacer? mi objetivo es que haya wikisferas es decir la wikisfera que yo creé en Madrid era un espacio de trabajo y a mí lo que me encantaría es que ese espacio se clonara se repitiera en otros lugares y cada una con sus comunidades con sus compas con la gente con la que se conoce y se siente a gusto genere esos contextos de trabajo que son contextos de trabajo pero es trabajo desde lo lúdico no es trabajo de me estoy flagelando aquí para sacar un artículo tiene que tener un poco esa parte y eso es lo que yo sin pretender que llegáramos al día de hoy al año 2021 yo lo hice en 2015 y empezamos a funcionar y al principio estaba yo sola y poco a poco empezó a llegar gente y fuimos constituyendo este grupo hace un par de años una semilla de este grupo se fue a Lisboa y me invitaron a hacer una editatón allí en 2019 y a partir de ese momento de las chicas que se juntaron en esa editatona se formó un grupo y ahora ya son wiki editoras luxófonas y están allí y se reúnen también ahora virtualmente como hacemos nosotras pero ya tienen su grupo el año pasado ahora parece mentira pero el año pasado cuando cuando entramos digamos en esta situación de pandemia y tal yo acababa de estar en Lisboa acompañándolas a una nueva editatona que fue un éxito y sumaron a más personas entonces para formar parte de Wikisfera en realidad cuando hacemos estas actividades luego quienes queráis podéis entrar en la lista de correo mi objetivo sería que de Aspasia saliera un grupo en Aragón es decir estas editatonas que estamos haciendo la que hicimos en diciembre esta de hoy y la que haremos las haremos próximamente el objetivo es que digamos de las que estáis aquí reunidas acabéis formando un nodo un nodo de editoras en el ámbito de Aragón pero no por una cuestión territorial sino por ir dispersando la semilla y que los grupos que en lugar de tener unas reuniones con 50 que no tendría mucho sentido porque no nos daría tiempo a hablar que sigan siendo reuniones de 12 15 personas que de alguna forma pues os ayuden a sentiros acompañadas a ir resolviendo dudas de forma colaborativa que es como lo hemos ido haciendo nosotras y ir encontrando un espacio digamos para vosotras también que cada grupo vaya creando como su espacio de trabajo no tiene por qué ser porque yo haya establecido los lunes a las 7 no tiene por qué ser así a lo mejor a vosotras os va bien un miércoles a las 4 no lo sé por deciros algo entonces a partir de hoy por supuesto las que queráis os podemos incorporar a la lista de Wikisfera pero lo ideal sería que vosotras creéis una lista propia de alguna forma y que os constituyáis como grupo grupo Aspasia llamarlo X o Wikisfera Aspasia o Wikisfera Aragón pero que fuerais digamos como generando vuestro propio espacio así que nada por supuesto también depende de toda la experiencia y la experiencia que tengáis hoy hoy hay gente que repite es decir de la editatona que hicimos en diciembre hay gente que repite hay gente que viene de mi grupo de Wikisfera y hay gente nueva que no habéis editado nunca de estas nuevas personas que os incorporáis hoy pues a ver qué tal qué tal experiencia os da lo que vamos a hacer hoy aquí y bueno pues vamos viendo digamos lo que se puede ir haciendo y si queréis participar en las siguientes sesiones que se van a hacer y nada y digamos con esto vamos a dar por concluida esta parte de presentación dar muchísimas gracias a Laura porque ha sido la verdad que una charla fantástica todo el tema este de la informática que yo lo he escuchado también muchas veces y pensar que hay gente como tú que no solamente está formando parte sino que también está divulgando y ayudando a entender cuáles son esos problemas dónde estamos y cómo podemos hacer también para ir cambiando esos porcentajes pues muchísimas gracias por la charla y luego cuando estemos terminando te avisaré para que podamos hacer un cierre también contigo y ahora ya sí apago la grabación y nos vamos a poner a trabajar chicas con la charla y y